Esta noche será inaugurado el Festival Navideño en el Paseo de la Sexta. El periodista Samuel Orozco informa acerca de esto. Hola, hola, ¿cómo están? Definitivamente ya se siente el ambiente navideño. Estamos en noviembre, pero la puerta al ambiente navideño es con la inauguración del festival aquí por parte de la Comuna Capitalina. Por eso se encuentra conmigo Fabiola Meoño, que es la Coordinadora de Comunicación Social, para que usted nos pueda contar acerca ya de las actividades que se tienen que llamar. Así es, la Municipalidad de Guatemala y el equipo que lidera el alcalde Ricardo Quiñones ha organizado por octavo año consecutivo el Festival Navideño del Paseo de la Sexta. La inauguración es el día de hoy, viernes 22 de noviembre, a las 8 de la noche, en la Plaza de la Constitución. Vamos a tener la participación de la Big Band Municipal, acompañada de la compañía de danza municipal y el ganador del Latin American Idol, Carlos Peña. Estamos hablando que se registran diferentes actividades. Hoy empieza a recordar siempre cuándo termina esa invitación que se le hace a la población guatemalteca, que sabemos que no es solo la ciudad de Guatemala, es todo el país. Así es, este año esperamos recibir a 4 millones de personas, desde hoy hasta el 23 de diciembre, el lunes a domingo, en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Esperamos recibir personas de todos los departamentos de todo el país y pues encontrarán las diferentes atracciones que vamos a explicarles ahorita. Bueno, pero esto quiere decir entonces que cada vez el alcalde y cada vez las autoridades promueven nuevos atractivos. Así es, este año tenemos innovación, tenemos la calle de nieve mejorada, que es una de las innovaciones que tenemos para este año, que está dividida en tres fases. La primera fase es un área donde se van a colocar abrigos de temporada, bufandas, chumpas, ¿verdad? Luego la segunda fase van a entrar a un espacio en donde habrá temperaturas bajo cero, donde van a poder experimentar un invierno extremo. Y la tercera fase es donde podrán jugar ya con la nieve, donde van a poder hacer bolas de nieve, muñecos de nieve, ángeles en el piso, en fin, para disfrutar en familia y tomarse muchas fotos y pasar un momento alegre y en familia. ¿Qué había dado en años anteriores? Esta es una parte de la innovación. Aparte también tenemos otras dos cosas nuevas. Tenemos dos espacios nuevos. El primero es el espacio de las naviesferas, en donde podrán conducir vehículos de forma virtual en un espacio, en un circuito delimitado. Además tenemos el espacio de las emociones extremas, en donde van a poder experimentar la gravedad cero, vértigo y movimientos en 360. Estos son atractivos que no habíamos tenido nunca. Son atractivos nuevos. Seguridad, hablamos del tema de seguridad. Así es, el festival navideño cumple con todas las normas de seguridad. Tenemos el apoyo de la policía municipal, tenemos apoyo de policía municipal de tránsito, cuerpo de bomberos municipales. Además contamos con todas las normas de salidas de emergencia, todos los apoyos que la Conrede indica, así como también un circuito de cámaras cerradas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que todos estamos bien contentos. Escuchen la musiquita, pues la verdad es que dan ganas ya de venirse a pasear. Con la familia, disfruten de todo lo que puedan. Vengan con suficiente tiempo, porque es bastante la gente que viene a este lugar. Esto quiere decir que para algunos lugares pueden haber polas. Y los que quieren, y no se han metido a la pista de hielo, pues ya ven, ya está prácticamente. Que Dios me los bendiga. Entonces, los esperan aquí en el Festival Navideño. La invitación hecha para que llegue al Festival Navideño en el corazón de la capital guatemalteca. Soy Alan Alfaro.